Buscaré razones para seguir la senda, mi senda Ya no quiero detenerme nunca más, ahora buscaré razones para vivir No me detendré, no me rendiré, ya no quiero detenerme nunca más Yo no las perderé Ya no quiero detenerme nunca más Yo no las perderé Ya no, ya no, ya no, ya no A veces me despierto como un zombi pero soy feliz y es junto a ti Tengo ganas de vivir, miro el móvil y algún seguidor me hace sonreír Aún alucino viendo tanto cariño hacia mí Y si hay algún problema pues lo corto de raíz Aunque me tomen por loco yo me siento bien así Como el padre dijo a Alicia las mejores personas no están Así que si es tu caso ni te debes preocupar El camino siempre está lleno de piedras Cuántas veces desvariamos al tropezar con ellas Así es la vida cargada y positiva, depresiva, plagada de cosas buenas y malas Por norma no hay salida Con el tiempo vi que la actitud puede con todo Parate a pensar si eres feliz a solas Que una meta vale más aunque estés solo Por eso tus fantasmas tienen miedo a tu persona La gente habla pero solo son palabras Cuando es más de la cuenta deja sus obras tiradas Dicen que estoy perdido y que no sé a dónde voy Dicen que al final lamentaré ser como soy Pero yo sé lo que quiero y por eso sigo sin miedo Muchos pierden ilusiones al dejar de ser pequeños Y no niego que la oscuridad me sigue en mi sendero Porque hasta ella sabe que pongo todo mi empeño Buscaré razones para seguir la senda Mi senda ya no quiero detenerme nunca más Ahora buscaré razones para vivir No me detendré, no me rendiré Ya no quiero detenerme nunca más 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 Gracias por ver el video.